Para el público, para el público, entrégate. Listo. Público. Público lo tiene, señores. Público. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Así es, Joaquín, me encuentro afuera de las instalaciones del edificio H en la División Académica de Educación y Artes, donde nuevamente se ha dado la manifestación por parte del sindicato, está ahí un acto de la verga, que les exige nuevamente el respeto a sus derechos. ¿Usted qué piensa acerca de la situación? Está muy culero. Qué bueno que no hay clases. No hay clases, ¿no? No. Sí, clases. Este barco me quiere grabar hasta la nariz, cabrón. Vamos a... ¡Órale! Sabemos que se ha ido ganando, peso a peso, todas las prestaciones que tenemos, con el sodejo, con el esfuerzo, con la lucha de todos los trabajadores. Por eso, señores, compañeros, que esta lucha que estamos llevando a cabo nosotros en este mes de febrero no termina. Es una lucha diaria que tiene toda la vida el trabajador, el empleado, el goberno, el estudiante de manifestarse en contra de las políticas neoliberales y sindicales. ¡Viva el Estado de México, compañeros! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva los DJs! ¡Viva! ¡What the fuck! ¡Viva el Estado de México! Compañeros delegados y comisiones, para mañana tienen el día libre. Vamos a estar a las 3 a las 6 de la mañana. Vamos a la XBA, por favor, todos los actores de la XBA y comisiones. ¡Viva el Estado de México! Pero no tienen el día libre, compañeros. Vamos a seguir manifestándonos, manifestándonos. Mañana a las 6 de la mañana, vamos a estar en la XBA, compañeros, para dar a conocer nuestro movimiento. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul a azul, con este baile que es una bomba. ¡Viva el Estado de México! 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 ¿Qué opinas acerca de lo que estamos viendo hace unos momentos, con respecto a lo de esta Yuhat, que está marchando? Yo ya me quería ir a mi casa, estoy aquí desde las 6 de la mañana. Y cuando voy a salir, vienen como 4 metros de personas, con pinche rimas ahí, que no somos uno, no somos diez. Cuéntanos prensa, ¿cómo es? Cuéntanos bien prensa, somos cien, no sé cómo va eso. Y en lugar de que se manifiesten, específicamente, una obra en la que no afecten a terceras personas, se ponen a manifestarse a la hora que se les antoja. Así que siento que está mal, arrespeto sus derechos, pero tampoco se pasa el deber. ¿Está enfocando esa madre? Sí, mi amor, un año y seis meses de Corspinosa. Exacto. Pero pues bueno, en fin, entrenamos el día con una marcha, una huelga forzosa. No somos uno, no somos cien, cuéntanos prensa vendida, somos... Cuarenta y tres. ¡Qué culo! Y lo peor de todo es que rima esa madre. Es una buena rima, maldita sea, y no lo pudiera hacer. Me están informando militantes de la Coordinadora. Después de 13 horas, el bloqueo afectó 14 vuelos al Distrito Federal, Tijuana y uno a Houston. Mire la crónica. Así es, Joaquín, me encuentro afuera de las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde hace unos momentos se ha suscitado nuevamente, por décima octava vez en toda la pinche semana, la huelga por parte de los estadios UHAD, que siguen exigiendo que se cumplan sus derechos después de mantener un problema con la universidad. Joaquín, hasta aquí mi reporte, no se han reportado heridos, más se han reportado muchas personas molestas, incluyendo su servidora, que no se puede largar a su casa. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, volvemos contigo al estudio. Gracias, muchas gracias y muy buenas noches. ¿Está bien los derechos de los trabajadores? Debe ser primero ante cualquier cosa. Las manifestaciones son de una manera pacífica de dar a conocer los problemas que hay para ver si así se puede llegar a alguna solución rápida. Así que siento que está bien. O sea, mientras no haya problemas y todo eso, que sea pacífico pues, pues está bien. ¿Y qué chingas amar en América? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!